Hola a todos, hoy vamos a ver la primera parte del prólogo a la segunda edición de la crítica de la razón pura de Manuel y Kahn Vamos a dar las estrategias para poder hacer el resumen Recordamos que en el resumen se trata de identificar el tema o problema del texto así como las tesis o ideas principales acerca de dicho tema o problema Si tenemos que identificar aquí el problema o el tema del que trata el fragmento indudablemente lo que nos está diciendo Kahn es que parece que la metafísica como un conocimiento totalmente teórico, puro, especulativo donde la razón únicamente trata sobre conceptos que son puros y que por lo tanto no hay ninguna relación o conexión con la experiencia y además teniendo en cuenta que para él la metafísica por ser la más antigua y además para él también la más importante y que aunque todas las demás ciencias o saberes desaparecieran la metafísica debería continuar existiendo esto nos queda muy claro en la primera parte del texto En la segunda lo que hace ya es pasar a analizar aquello que define realmente la metafísica y que además parece ser también la causa de que no haya encontrado el camino seguro de la ciencia La primera que aparece en la metafísica realmente es como que la razón está atascada puesto que no hay un progreso, no hay un avance por así decir, se siguen debatiendo, discutiendo y utilizando en parte las mismas ideas, los mismos conceptos y la segunda característica que nos aparece aquí en el texto es la que tiene que ver también con el acuerdo, con el consenso entre los filósofos puesto que se dan posturas totalmente contrarias y por eso habla de la metafísica como ese campo de batalla Indudablemente cuando Kant hace alusión a ese campo de batalla a esa segunda característica está haciendo referencia a la postura racionalista frente a la empirista puesto que mientras los racionalistas construyen grandes sistemas metafísicos basados en esa razón abstracta los empiristas defienden justamente el modelo contrario y por lo tanto construyen el conocimiento a partir de los sentidos y de la experiencia y ellos lo que hacen es atacar a esos sistemas metafísicos En el segundo fragmento lo que hace Kant es preguntarse a qué se debe que realmente la metafísica no haya encontrado ese camino seguro de la ciencia incluso si no será posible el que consiga encontrarlo en algún momento vuelve a insistir en que la metafísica es uno de los campos más importantes del saber y por eso mismo quiere intentar llevar a la metafísica realmente a alcanzar ese objetivo y lo que plantea es que puede que sea el método que se ha empleado hasta ahora la causa de la imposibilidad de haber convertido realmente a la metafísica en ciencia por eso él va a tomar ese testigo y se va a proponer realmente constituir a la metafísica en ciencia y ese será su objetivo ver si es posible una metafísica científica y en el caso de que lo sea pues intentar precisamente llevarla a cabo y si no lo consigue pues entonces digamos dejar todo intento de hablar en términos metafísicos como un contenido de tipo científico el resumen por lo tanto de estos fragmentos tendrían como tema o problema el problema de la metafísica y la falta de acuerdo o consenso y de progreso en ella empieza el texto definiendo la metafísica como el conocimiento especulativo totalmente teórico sin ningún recurso a la experiencia señala además que la metafísica es la disciplina más antigua para él también la más importante y que aunque el resto de saberes desaparecieran ella continuaría existiendo a continuación muestra las dos características que para él definen desgraciadamente a la metafísica la falta de progreso o de avance puesto que se siguen debatiendo las mismas ideas o cuestiones que desde el inicio y la falta de unanimidad o de consenso entre sus partidarios puesto que lo define más bien como un campo de batalla la segunda parte del texto indagaría de nuevo en esa necesidad de que la metafísica por ser tan importante pudiera encontrar probablemente un nuevo camino plantea que el problema puede quizás ser el método que se ha empleado hasta ese momento y él se compromete a buscar un nuevo método para intentar llevar a cabo este objetivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!